Vamos a ver si consigo pasar ahora, ya se me intenta. Ya estoy bien. No, no está todo bien. No, no está todo bien. Vamos a activar aquí esta. Vamos a activar. Vamos a activar aquí. Vamos a activar. 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 a frente voy a parar aquí el word, el cordón es penoso ataque do aquí con toda la gente a dormir quase miúmico vai atacar esta aqui em cima e é minha faixa vai fugir para aqui vai atacar aqui estes todos ok e paramos para agora agora isto vai morrer na próxima ronda portanto eu vou fazer o ataque de saixa aqui ataque de saixa aqui neste veja aqui o alcoófago agora o ataque do mercer aqui em baixo para este agente todo o alcoófago e o alcoófago vem aqui e faz dois ataques no espinhoço um e outro ok e paramos o alcoófago voy a atacar aquí y anda más para frente posible Sasha va a hacer un ataque en este y ahora unico va a hacer un ataque en este este ok Sasha va a parar aquí este de encima ahora a Mercer va a atacar aquí estos todos debajo esto ahí voy a dar aquí un para frente ahí uno que va a hacer aquí los ataques esperamos tengo aquí un problema con estos zombies aquí del lado del lado izquierdo voy a atacar este voy a atacar este este aquí encima ahora unico va a atacar este este voy a atacar aquí 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 un ataque cargado de Sasha eds voy aantar DM 2 de maestro voy a atacar primero lo que va a buscar ahora un co YouTuber Creo que si va a atacar aquí no es suficiente para matar estos zumbis. Y... aquí, aquí. Acabó la ronda. Ahora tengo dificultad de llegar aquí al baú. Cuando ya gasté al pedazo U. Ahora tengo que hacer aquí el tiro de Yumiko. Seixa llega acá. Seixa. Seixa viene aquí a este. Para reparar ali aquel. Y ahora sí viene aquí. Y aquí un tiro aquí. Y ahora el Mercer viene aquí. Y pongo aquí el Mercer que es para el SWAT que está aquí en el canto no poder pasar. Si no el SWAT que está aquí en el fondo viene para este buraco. Así que pongo aquí el Mercer y no menos se va a mexer. Y ahora ya va a dar. Seixa. Quase. Ahora. Está carregado aquí. 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 Está. Esta. Na próxima ronda. Está. Na próxima ronda. Está. Está. Está aqui o que está triste? Está. Está. Ok, el Marcelo se hace por aquí, y el Seych ahora se hace por aquí, está todo bien aquí, ya tengo un ataque aún, hasta puedo hacer un ataque así, y está hecho. ¡Yay!